Yali López, ¿cómo estás? Bienvenido a VIP Latino. Gracias por tenerme. Aquí estamos en Miami promocionando el nuevo sencillo, Princesa Mia. ¿Cómo te sientes de estar aquí de promoción? Porque no estoy disfrutando del ambiente, pero estamos trabajando, me siento bien y todo un sueño de esta cada día para mí. Estoy muy alegre. Cuéntanos un poquito sobre ti, primero, antes de empezar. Bueno, mi nombre de pila es Héctor Yali López, y decidí irme con Yali, porque con Yali López en español significa grandioso, fabuloso. Empecé a cantar a los 17, cuando mi madre falleció, y así empezó el amor a la música. Y ahora estoy cantando en español la bachata, antes cantaba en inglés, y bueno, quise cantar la misma moción en inglés, ahora en español, para los latinos, porque soy latino. ¿Cómo se dio esta idea de que antes cantaras más de todo pop, R&B y ahora bachata? ¿Por qué bachata? Bueno, soy un artista que no me limito, o sea que me gusta hacer diferentes músicas, y también soy latino, no es nada que no me quieran, o sea que soy latino, debo estar cantando para la gente latina. Y como cantaba en inglés antes, ahora le meto el R&B a la bachata, hace la bachata mía más universal. Eso. Y a la hora de componer, estás también tratando de hacer más cosas en español? Sí, ahora estoy tratando de empezar en español, porque no escribo mucho de español, pero estoy tratando de meterme para hacerlo para mi disco, para tener una sensación muy bonita. ¿Y qué tanta diferencia hay a la hora de cantar y todo esto, más o menos? Bueno, como te expliqué, la voz mía es una voz R&B. Ajá. Para mí es bien diferente de mucha gente, eso para mí es la diferencia en la bachata mía. El R&B es el sabor, el flavor R&B, el swag que yo le meto al R&B, el spanglish que le meto al R&B, algo diferente. Yeah. Voy a buscarte de mañana, a la hora que tu padre enfermina, me puede ver, tocaré tu ventana, suavecito para que despiertes. Cuéntanos un poquito de Princesa Mía, sé que es una composición de Wai. Sí, Wai. Bueno, Wai, la bichera mía, Flipstar, lo volaron para Orlando, en Orlando lo que unimos en el estudio. Él me enseñó como tres canciones y desde las tres me identifique con dos. Princesa Mía y el sencillo segundo que viene pronto. Y bueno, me identifique con la letra, algo que yo he pasado, tú me entiendes. Y sé que es algo que muchos jóvenes ahora están pasando por la situación que están enamorados de una chica, pero por el papá no se puede dar el amor. Claro. Y eso es algo que sé que Milen se relacionan con él. Por eso que escogí Princesa Mía para estirarse. Muero por besarte desde hace tiempo y me dio con robarte, a ver si lo intento. Tú busca escaparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte y confesarte que... Muero por besarte desde hace tiempo y me dio con robarte, a ver si lo intento. Tú busca escaparte cuando amaneciendo, yo llegué a buscarte por ser un beso. Y cuéntanos sobre el video también, que habla un poquito de esta historia, de un amor prohibido. En el video, quiero que la gente vea la historia que está pasando. Por eso fue que el video se hizo a la manera que se hizo. Tengo a Alexa Pomales, Alexandra Pomales, ella es una actriz de novela. Ella ha salido en la novela Casa de Alados. Y bueno, el video fue... We did here in Miami. Ok. Here in Miami. Una experiencia... Bueno. Sé que estás trabajando también en tu nuevo disco, tu nuevo álbum. Más o menos, como para cuándo podríamos esperarlo. Bueno, estamos dando de los últimos toques. Que están como para agosto o agosto. Que sorpresas vamos a encontrar. Hay sorpresas, no se puede decir porque son sorpresas. Pero hay ahorita. ¿Dónde podemos comprar tu sencillo? Pueden conseguir download en Isis. También en YouTube. Pueden ver el video Princesa Mía. Y cosas que yo he hecho antes también. Ya tiene más de 200,000 visitas. Gracias a los paneles. ¿Cómo te sientes? ¿Te esperabas hacer éxito con este sencillo? Bueno, es algo que siempre sí lo soñé. Siempre quise esto, pero... Sé que iba a pasar. Sé que iba a pasar porque lo soñé. Es algo que quiero ser. ¿Y dónde podríamos seguirte a ti? ¿En tu Twitter? En Twitter, arroba Jalil López 1. Jalil con hola. ¿Y en Facebook? Facebook.com. Slash Jalil López 1. Voy a buscarte de mañana. A la hora que tu padre aún duerme y no me puede ver. Tocare tu ventana. Suavecito para que despiertes. ¡Suscríbete! Salvecito para que despiertes. ¡Suscríbete a buscar! ¡Suscríbete! Voz Bell$ Voz ¡Suscríbete! Gracias.